¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque el lenguaje humano es mucho más allá que palabra. Estamos en el lenguaje de la mirada, entre los esposos, los hijos. Una mirada bastará para comunicar muchas cosas. Y dice acá que un patrón de conducta es esa forma en que una persona siente y se expresa, pero no solamente lo hace siempre de manera repetitiva, sino que también se convierte en una guía o un modelo para otros que están creciendo. Y eso es lo que sucede con los patrones que se repiten. Por eso se vuelve una conducta un patrón, porque se repite de generación en generación. Esas conductas repetitivas, de hecho, todas las conductas humanas son aprendidas. Así que esas conductas aprendidas, si son positivas, por supuesto que van a contribuir a la construcción de nuestros hijos, de nuestras relaciones interpersonales. Pero hoy vamos a hacer un análisis de patrones de conductas que han traído tanta destrucción, tanto dolor en nuestros hogares. Que nosotros pensamos muchas veces que nació solamente del hilo de inicio de nuestro matrimonio. Pero si luego vamos indagando y calando profundo, nos vamos dando cuenta que había sido esa conducta que nosotros rogábamos a nuestra pareja que cambiara o que ellos nos rogaban a nosotros que cambiáramos. Resulta ser que es un patrón repetitivo. Hay conductas que parecen que no son malas, pero son realmente muy dañinas. Les voy a poner un ejemplo. Hay personas que piensan que porque está respondiendo en el silencio, eso no es una violencia. Una mujer que está hostigando a un hombre a que le dé una respuesta por cualquier situación X y este hombre en ira decide no gritarle, decide sencillamente ignorarla. Y eso sigue siendo una respuesta violenta porque sigue siendo una conducta que nace de un sentimiento de ira. Se acalmó la mujer, se sosegó, se quedó más tranquila. No, parece que le pusiste cuerda. Con más razón comienza a hostigar más y luego, bueno, ¿por qué me ninguneas? ¿Por qué me haces de menos? ¿Por qué no me respondes como se debe? Y comienza el hombre a decirle, ¿por qué no te quiero faltar respeto? Pero ahí hay una violencia silenciosa en tonos de voz, en miradas o expresiones sarcásticas. Y uno dice, sí, bueno, eso pasa. Pero, ¿qué ocurre con aquel niño que está creciendo, viendo a sus padres que de continuo reaccionan de esa manera? Lo que para vos representa un momento acalorado de una discusión, para ese niño, recuerden, según el concepto de lo que es patrón, es una guía, es un modelo a repetir de conducta. Santiago dijo que en la ira del hombre nunca va a obrar la justicia de Dios. Por favor, díganme acá a los casados, si en algún momento ganaron una pelea. Si en algún momento, después de haber peleado desde las seis de la tarde hasta las cuatro de la mañana, alguien pudo decir, salí victorioso. No, salieron reventados emocionalmente, algunos físicamente. Nadie gana en una pelea, nunca nadie. No sé si de repente algunas personas se puedan sentir bien por decir todas las ofensas, las palabras que denigran, las palabras que traen más separación emocional entre ambas personas. Pero esas costumbres, lo único que hace es separar cada vez más el corazón de la persona, de tu propia persona, o viceversa. Por eso nosotros pusimos este título a este mensaje. Queremos olvidar para el presente. Queremos olvidarnos de seguir, queremos dejar de seguir, practicando ciertos patrones de conductas y queremos corregir el presente. Para ello, yo primero tengo que identificar cuáles son los patrones de conductas destructivos de nuestra familia. Aquellos patrones que me han destruido a mí. Me gusta el versículo bíblico donde dice que engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. No le pone la culpa a tu vecino de tus derrotas. No dice que tu peor enemigo es tu suegra, ni tu jefe. Dice que tu peor enemigo es tu propio corazón. No, sino decime quién boicoteó la dieta número 100 que empezaste la semana pasada. Decime quién fue el que tomó la decisión de no permitirte entrar al gimnasio el lunes pasado que dijiste voy a empezar el lunes. ¿Quién fue? Tu corazón, tu decisión, tu voluntad, la voluntad que mora en el corazón del hombre. Lastimosamente es así, pero la Biblia nos dice que es tu corazón engañoso, es tu corazón el que te miente, el que entreteje ahí en lo profundo de tu mente. Argumentos que te hacen creer que estás en razón. Pero esos propios argumentos son los que posponen el verdadero cambio en tu vida. No solamente estoy para detectar los malos patrones de conducta de mi familia, de mis hijos, de mi marido o de mi esposa. Yo tengo que empezar por mi corazón. Tengo que empezar a analizar mi conducta. Y tomamos la vida o la historia familiar de los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Génesis, el libro donde está escrito su historia, la historia de estos hombres, estos patriarcas de la nación de Israel, cuentan con 50 capítulos y a partir del capítulo 12 hasta el final, todo el resto de ese libro es para contar y detenerse en la historia familiar de Abraham, Isaac y Jacob. A Dios no se le ocurrió guardar los trapitos sucios de la familia de Abraham. Tampoco se le ocurrió poner bajo la alfombra la mala conducta de Isaac o de Jacob, ni de los hijos de Jacob. Dejó un testimonio de cómo una conducta repetitiva de maldición pasa de generación en generación y puede traer tanto dolor que incluso hasta el día de hoy la humanidad está sufriendo las consecuencias. Yo no sé la consecuencia de qué patrón de conducta nocivo estás vos hoy sufriendo. Y estoy segura que yo estoy sufriendo patrones, consecuencias, patrones de conducta que quizás vienen de mi bisabuelo, de mis tatarabuelos que vienen de generación en generación. Y nosotros lloramos por las acciones y decimos ¿por qué mi papá es así? Probablemente tu papá y tu mamá en algún momento de sus vidas también ellos se dieron la vuelta y miraron su generación pasada y también se preguntaron lo que vos te estás preguntando. ¿Por qué mi mamá es así? ¿Por qué mi papá es así? Y así, si queremos indagar, indagar tus abuelos en algún momento habrán dado la espalda y habrán mirado a tus bisabuelos, a tus tatarabuelos y así diciendo ¿por qué son así? ¿Por qué son así? Sin embargo de generación en generación vamos llorando, vamos sintiendo las lágrimas de nuestro ascendiente en nuestras propias mejillas. Y hoy estamos peleando el pecado de Adán y Eva porque nos tocó la consecuencia de una conducta, de una mala decisión. La primera conducta o patrón nocivo que encontramos en esta familia era el favoritismo. Dijimos que vamos a dar mensajes donde ustedes van a poder tomar herramientas para restaurar sus hogares y también para construir sus hogares. Primero vamos a recoger las piedras que dañaron y que golpearon el hogar. Una de ellas, la primera que vemos aquí en la historia de estos patriarcas es el favoritismo. Dice en Génesis 25, 27 al 28 que y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa. Acá estamos, está mencionando la historia de Jacob, los hijos de Isaac. Vamos a empezar por esto. Encontramos en la historia el primer patriarca de Israel, Abraham. Abraham tuvo un hijo prometido llamado Isaac, pero la esposa Sara tuvo una excelente idea, estaba muy apurada, va a morir y no se cumple la promesa. Entonces, ¿qué te parece si le tomás a mi sierva Agar, te acostás con ella, tenés un hijo y ese va a ser el hijo de la promesa? Encontramos una mujer que trae una solución necia, con consecuencias que hasta el día de hoy está sufriendo la humanidad una guerra entre los islámicos y entre los judíos. Son dos hermanos de un mismo padre. Ahora, la mujer, Agar, tiene un hijo llamado Ismael y ellos también tienen sus problemas. Vamos a analizar un poco más hacia adelante el drama de Ismael e Isaac. Pero luego, Isaac tiene hijos, hijos mellizos, Esaú y Jacob. Y Jacob resultó ser el favorito de la mamá y Esaú el favorito del papá. Comenzaron a practicar de manera alevosa y los chicos crecieron en el hogar viendo el favoritismo de sus padres. Dice que crecieron estos chicos y Esaú era diestro en la casa, hombre de campo, era rieroporte. Y por todo lo que describe la Biblia respecto al carácter y al temperamento de Esaú, Esaú no era un hombre tranquilo. Era un hombre evidentemente sanguíneo, temperamental, conquistador, salvaje de campo. Jacob era un buen cazador, un hombre impulsivo, carnal. Pero Jacob era varón quietito. Era quieto, así dice la Biblia, que habitaba en tiendas. Eso quiere decir un hombre hogareño, que le gustaba estar en la casa y siempre estaba acompañándole a la mamá. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Más Rebeca amaba a Jacob. O sea que podés imaginarte esta escena familiar donde Esaú llegaba y le decía, hola papá, mirá lo que casé para vos, te voy a preparar el mejor azadacho para vos papá. Y le mimaba y le consentía a su papá. Mientras que teníamos a un hombre con un temperamento mucho más pasivo, quizás era un melancólico, un flemático, quizás hablaba despacio, era minucioso, no llamaba mucho la atención, pero era un buen compañero. Y estaba ahí siempre cerca de las piernas de mamá, creció así. ¿En qué te puedo ayudar mamá? Ah, qué mamá no quiere tener un hijo que le diga, ¿en qué te puedo ayudar mamá? ¿Cómo te sirvo? Te ayudo en la cocina mamá, ¿qué querés que te pique? Yo te hago. Y sabemos que él aprendió a cocinar. Ahora, ese favoritismo caló tan profundo en el corazón de ellos, que en un momento de la historia, Jacob estaba cocinando un rico guiso, dice la Biblia, y entró Esaú, viniendo de la casa, súper cansado y con un hambre voraz, y le dice, dame ese guiso. Y él le mira y le dice, te voy a dar si me das tu primogenitura. Esaú era primogenito porque había nacido primero. De hecho, Rebeca, cuando estaba embarazada, vale la pena tener en cuenta este detalle, era estéril, como Sara lo fue. Y así como Isaac aprendió ese patrón de conducta de bendición de su padre, Abraham, él también oró a Dios por la sanidad de su esposa, para que su esposa tenga un hijo. Ahí podemos ver un patrón de conducta de bendición que Isaac estaba imitando de su papá. Y ahí un hijo que cree en el poder sobrenatural de su Dios. Y la Biblia dice, responde como si fuese un juego sencillo, que Dios oyó su oración y Rebeca quedó embarazada, en mellizos. Fue un milagro. Pero cuando ella estaba embarazada, llegaba un tiempo, dice que ella sentía que tanto se peleaban ahí adentro, sus dos hijos, que ella desea morir. Me parece que habla de una inestabilidad emocional. Porque estamos hablando de una mujer que no podía tener hijos, que era estéril, y que ahora estaba viviendo un milagro sobrenatural. No es que Dios le concedió tener un hijo, le concedió estar embarazada de mellizos. Y ella se va al Señor y le dice, Señor, si esto va a ser así, yo prefiero que me quites la vida. Traten de analizar esta conducta. Estamos hablando de una mujer que había ganado su promesa, su milagro, y ahora estaba deseando morir. Y si ella moría, ¿quién más iba a morir? ¿Quiénes más iban a morir? No, no iba a morir solamente Esaú y Jacob. Según Dios, dos naciones estaban dentro de su vientre. Iba a morir dos naciones. Una mujer con dos naciones en su vientre. Qué importante es cuando yo me doy cuenta que no soy una mujer sabia. Cuando las hormonas me ganan, superan mi estado de ánimo, ir a orar. Porque el consejo de Dios fue una revelación. Le dijo, mira mamita, en tu vientre yo puse dos grandes naciones. Y el mayor va a servir al menor. El consuelo de ella no fue, te voy a ayudar, voy a hacer que te caigas, que pierdas el bebé hoy en día. Ustedes se asustan por lo que digo. ¿Acaso hoy en día no es esa una opción? Es mi cuerpo, mi decisión. Yo estoy sufriendo, ya no doy más. Yo no sé, si Rebeca era una feminista en aquel tiempo, no sé qué decisión ella hubiera tomado de verdad. No sé. Una cosa sí estoy segura, ella deseaba morir, de verdad. Y Dios intervino y le dio una revelación, le dio una visión de sus hijos. Qué importante es que nosotras, mujeres, madres, seamos personas de oración, pidiéndole a Dios que nos dé visión de nuestros hijos. Muchas de ustedes tienen hijos difíciles. Muchas de ustedes han considerado incluso que es un problema sus hijos porque tienen una conducta muy tremenda. Y han dicho, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más, Señor, en las drogas? ¿Cuánto más con psicólogos? ¿Cuánto más con psiquiatras? ¿Cuánto más? Me quiero morir. Ya no aguanto más verle a mis hijos de esa manera, peleando, discutiendo, enemistados. Amistados. Hace falta madres que oran y reciben la visión de parte de Dios para sus hijos. Quizás lo que tu hijo necesita es una mano llena del poder de Dios que se ponga sobre sus cabezas y que le impartan una bendición y una visión. Madres, ustedes tienen que ser las impartidoras de visión sobre la vida de sus hijos y ustedes son las responsables de buscar en oración la revelación de Dios de cuál es el propósito de Él para la vida y el destino de sus hijos. No vean sus hijos como un problema. Vean una nación en sus hijos. Vean una nación en sus hijos. No vean un problema. Y Dios cambió ese estado de ánimo inestable en Rebeca. Y le dijo, Rebeca, tus hijos son una bendición. Van a ser dos naciones para este mundo. Te estoy usando en tu necedad, en tu debilidad, en tu escasez de visión. Yo te estoy usando. Ella tenía una promesa sobre ambos. Pero también, principalmente, sobre Jacob. Ella sabía que el menor iba a llevar la primogenitura. El ser el líder de la familia. Y es así como Jacob un día le mira a su hermano y le dice, vendeme tu primogenitura. Y el otro, muy temperamental, impulsivo y carnal, le dice, ¿para qué yo quiero? ¿De qué me va a servir en la vida la primogenitura? Eso es algo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Ser gratos y a valorar la herencia espiritual. Esaú estaba demostrando ahí una enorme ingratitud. La ingratitud es una de las señales. Hijos ingratos es una de las señales de los últimos tiempos en la Biblia. Hijos irreverentes, hombres egoístas y pendencieros, peleadores. Es una de las señales de los últimos tiempos. Los, como dice en Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo define que los últimos tiempos serían peligrosos por ese tipo de persona. Pero ese tipo de persona salen de hogares. Son formados por un papá y por una mamá. Y esa conducta que tiene está siendo un patrón repetitivo. Es un modelo que ellos están siguiendo de generación en generación. Entonces, es necesario identificar esos patrones. Y de una vez por todas, tomar una decisión. Porque para muchos de sus hijos, y lo estoy hablando de verdad de manera muy general, están también viendo personas desde las redes sociales, hay hijos que no soportan llegar a sus casas. Hay hijos que vienen a consejería en la iglesia y dicen, mi casa es un infierno, no quiero llegar, le odio a mi papá, le odio a mi mamá, no le soporto. Lili, es un infierno mi casa. Todo el día yo llego, o a la madrugada me despierto, me despierto con los gritos de mamá y papá peleándose, pegándose. Si nosotros no tomamos una decisión hoy, nosotros vamos a hacer que nuestros hijos quieran huir de nuestros hogares. La motivación número uno de nuestros hogares, de nuestros hijos, perdón, va a ser que ellos salgan huyendo de casa porque es un infierno. Nuestra casa, mamá y papá, tiene que ser el cielo en la tierra. El cielo en la tierra. El cielo en la tierra significa Dios con nosotros, perdón, amor, respeto, restauración, comprensión, igualdad, equidad, justicia, paz, alegría. Eso es el cielo. El reino de Dios es eso. Ahora, y amaba a Israel. Vamos a seguir este patrón de conducta del favoritismo. Dice que Jacob amaba a José. Ahora estamos hablando de la vida de Jacob. Él se va de su casa corriendo porque su hermano pretende matarle, porque le engaña al papá, haciéndose pasar por Esaú. El padre le imparte bendición a él y la mamá le dice, corre por tu vida. Se escapa este hombre por un mal consejo de su madre, porque su madre le enseñó, primero que nada le hostigó, le instó, perdón, le instó a engañar a su autoridad. Le dijo, te vas a vestir como Esaú. Te voy a poner la ropa de Esaú. Vas a tener el olor de Esaú y vas a engañar y vas a ir a buscar tu primogenitura, tu bendición. No necesitaba mentir. Rebeca fue carnal. Ella quitó a Dios la oportunidad de glorificar su fidelidad en la vida de Jacob. Porque había una promesa sobre su vida. Dios no necesita la ayuda ni tuya ni mía para cumplir sus promesas en la vida de nuestros hijos. Dios necesita solamente que oremos y confiemos en la palabra que Dios declaró sobre nuestros hijos. Y esta mujer instó a su hijo a engañar a su padre y le enseñó a engañar a su hijo, porque no solamente le dijo engañarle, sino que le dijo, vas a ser de esta manera. Y ella aportó. Esa mentira hizo que ocurriera un destierro de este hombre. Estuvo como vagabundo en el desierto hasta que llegó a la casa de un tío, donde él se enamora de Raquel. Su suegro ahora le engaña. En vez de darle a la mujer que él amaba, le da a Lea, la hija mayor. Y le dice, si vos realmente querés a Raquel, vas a tener que trabajar siete años. Siete años por Raquel, siete años por Lea. Catorce años vas a trabajar para mí. De engaño, un patrón de engaño, un patrón de injusticia, dio a luz dolor más engaño, separación. ¿Cuántos años este hombre no vio, no se despidió de su padre en el lecho de muerte? No pudo decirle, papá, te amo, antes de morir. Estuvo como un fugitivo de la ley, estaba fugitivo de la ira de su hermano. Esa mentira creó desprecio en medio de ellos, creó división en medio de ellos. Nosotros los padres no podemos enseñar a nuestros hijos a mentir, ni al cuotero que viene a tocar el timbre un domingo a la tarde. No, no, no podemos hacer eso. No podemos hacer favoritismo. Pero Jacob, en vez de aprender de la dura lección de vida, dice que amaba a José más que a todos sus otros hijos. Doce hijos tenía. Porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le hablaban con desprecio, le hablaban con maldad, se burlaban. Constantemente hacían bullying a su hermano José. ¿Por qué? Porque era el favorito de papá y mamá. El favoritismo puede generar problemas emocionales relacionados con la ansiedad, el aislamiento, síntomas de apatía, de agresividad entre los hermanos. Puede dar lugar a la apariencia de envidias, de celos, que genera rivalidad en los propios hijos y problemas en la relación entre los hermanos. Crea relaciones agrietadas entre la familia, de hostilidad, pleitos constantes, desconfianza entre ellos. Estarán a la defensiva permanentemente, y claro, porque es tu preferido. Ella es tu preferida. Por eso a ella le das y por eso a mí no me das. Según estudios, el trato desigual tiene un impacto bastante serio en los hijos. Los registros de depresión en los hijos favoritos y no favoritos son más altos. Afectan la imagen propia de ellos. Generalmente los hijos no favoritos tienen problemas con su imagen, tienen una imagen propia de sí mismas. Padres, no hagan eso. Tíos y tías, no hagan, porque les doy mi sello personal de que se dan cuenta. Y algunos de ellos son más sensibles y son más callados que otros. No dicen nada, pero van con esto en el corazón. Yo soy de menos. Y sienten como que no tienen tanta importancia como aquel primo o la otra prima. Son reservados, introvertidos. Comienzan a buscar ayuda en otro lugar. Comienzan a buscar amor y aceptación allá afuera. ¿En brazos de quién? ¿Bajo la cobertura de quién? Tienen problemas de adaptación. Tratan de llamar la atención constantemente con mala conducta. Se sienten incapaces de competir en el mundo exterior. Tienen una tremenda falta de autoestima y seguridad personal. Ahora Abraham tampoco se portó bien con Ismael. Dice que vio Sara, aquel hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar poniéndole sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y le dijo, chao, le dijo. Y ella salió y anduvo errante en el desierto. Es Saúl con Jacob, la misma cosa como yo les conté. José, José con sus hermanos, cuando ellos vieron todos estos hermanos, cuando veían ese patrón de conducta que iba de generación en generación, ¿saben lo que hicieron? Normalizaron el pecado. Hay algo que me tocó mucho en el corazón de esta historia, que son tan largas y le aconsejo que lo lean detenidamente. Es que cuando Esaú va a su padre a pedir su bendición, él le dice, papá, vengo a buscar mi bendición. Entonces le dicen, ¿pero vos quién sos? Soy Esaú. No, pero acaba de salir Esaú. Dijo, tu hermano se hizo pasar por vos. Bajo engaño le di tu bendición. Entonces, Esaú le dice, dos veces ya me engañó mi hermano. Una, porque supuestamente le engañó quitándole la primogenitura con un pote de hizo. ¿Eso fue un engaño? No, él vendió su primogenitura. Y ahora la segunda, donde él se fue que realmente fue un engaño. Y lo que me tocó fue cuando Esaú le dijo, ¿y no tienes una bendición para mí, padre? Dice que llorando, le dijo, ¿no tenés una bendición para mí? Y su papá le dijo, ya le di todo a tu hermano. Y yo en ese momento, quitando los defectos de Esaú, me puse en el lugar de Isaac, de Esaú, de los hermanos de José. De aquellos que dicen, ¿y a mí, mi porción, a mí no me va a tocar? Y no vamos a hablar de herencia económica, que también hay muchos hijos heridos por el favoritismo de los padres. Que dan más financieramente, favorecen más financieramente a un hijo que a otro. Eso duele muchísimo. Sino que estamos hablando de aquellos hijos que viven llorando. ¿No tenés un abrazo para mí? ¿No tenés un elogio para mí? ¿No tenés una palabra de aliento para mí? Y los padres no se dan cuenta de la mirada suplicante de sus hijos. Pidiendo, por favor, una porción también para ellos. Tenemos que evitar el favoritismo. Tenemos que erradicar el favoritismo de nuestras familias. Tenemos que dedicar un tiempo reservado, especial para cada uno de nuestros hijos. Un tiempo de salida sola con ellos. Hacerles sentir especial. No hacer nunca comparaciones entre uno y el otro. Mirá, como lo que no sos como tu hermano. Este es tu hermano, un orgullo. Luego acá en nuestra casa, este va a ser presidente de la nación. Tienes cinco de punta a punto. Ahí vos, inútil. Uno de punta a punta. Vos vas a ser seguramente ahí, esclavito de tu hermano. Y se pueden reír porque parece simpático, pero esto se repite diariamente en miles de casas. Y es una realidad sufriente de miles de hermanos. Nuestros hijos no tienen que ser iguales entre sí. Y nosotros tenemos que aprender a respetar la individualidad de cada uno de ellos. Ahora hay otro doloroso patrón de conducta. La falta de equidad. Como les dije, Abraham se levantó, dice en Génesis 21, muy de mañana. Y tomó el pan y le mandó. Le mandó a Ismael ahí. Que Dios se apiade de él. Ustedes saben que en la historia dice que Dios se encontró con Agar y con Ismael. ¿Saben qué Dios hizo? Dios le hizo ver a Agar que había una fuente de agua en el desierto porque Ismael estaba a punto de morir de sed. Y le hace ver que en el desierto había una fuente para ese jovencito. Y le lanza una promesa. Dios se encarga de dar una herencia al rechazado. Y yo quiero decirte que si hoy es tu historia de ser un hijo perjudicado por la falta de equidad, por el favoritismo en tu familia, yo quiero decirte que vos tenés un Dios que te va a dar una herencia. Que él tiene preparada una herencia, ni que sea, en el desierto. Y yo le pido a Dios que él te muestre que hay una fuente en tu desierto. Que hay un pozo de bendición aún en tu desierto. Dios le dijo, voy a ser una gran nación de tu hijo, Ismael. Todos serán contra él y él será contra todos. Un gran luchador. He ahí toda la raza árabe. Grandes sobrevivientes y prósperos en el desierto. Abraham, para la sorpresa de muchas, no sé si algunas saben o no saben, Génesis 25, como con Dorito alguna se van a quedar así. Abraham tomó otra mujer después que Sara murió. Cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Coxan, Medan, Madian, Isbak y Saul. Parece que el viejito quedó ungido después de Sara. ¿Ustedes sabían del nombre de todos los hijos de Abraham? ¿O ustedes creían que solamente él tenía a Isaac y a Ismael? No, perdió tiempo. Se casó con otra mujer. Tuvo hijos. Pero todos estos fueron, dice que a cada uno de ellos, Abraham, dio todo lo que tenía a Isaac. Pero a los hijos de su concubina dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. A vos te doy un cochecito, a vos te doy una casita, a vos te doy este bloquecito. Mi hijo Isaac, mi único heredero. ¿Se dan cuenta el patrón de conducta? ¿Cómo va de generación en generación? Yo estoy segura que el corazón de todos esos hijos habrán sido súper probados. Habrá sido realmente probados en su fe. Quiero adelantar un poco más. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a valorar la herencia de Dios. Tenemos que aprender a encontrar una visión de parte de Dios para nuestros hijos. Porque cuando tenemos una visión, también le heredamos esa visión a nuestros hijos. Quizás no tengamos posibilidades económicas para heredar una posición sólida en ese aspecto. Pero podemos heredar. Podemos armar a nuestros hijos. Podemos impartir a nuestros hijos esa visión que les va a hacer un hombre o una mujer enfocados en la vida. Enseñemos a nuestros hijos a valorar la fe que les hemos enseñado. A valorar la Biblia. A valorar el congregarse. Enseñenle que aquí aprendemos el amor y la gracia de Dios. Enseñenle a sus hijos a ser líderes responsables. Comprensivos con sus otros hijos. Enseñemos a nuestros hijos a ser luego ellos padres. Enseñenle a nuestros hijos a amar la casa de Dios. A valorar la iglesia. Enseñen y enseñen una y otra vez. Y no se cansen de enseñar a sus hijos. Porque hoy tenemos miles de jóvenes que se criaron en las iglesias. Pero están absorbidos por un sistema cruel. Que no van, que les van a decir que son favoritos del mundo. Pero no es así. Es una mentira. La mentira fue otro patrón de conducta repetitivo en las familias de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a corregir nuestro presente. Vamos a establecer patrones sanos. Patrones de bendición que van a construir a nuestros hogares. Enseñenle a sus hijos a ser pacientes. Enseñenle a sus hijos a ser pacientes. A tener frutos del Espíritu Santo. Cada situación de conflicto en el hogar, tomen como una oportunidad para enseñarles un principio. Para formar su carácter. Enseñarles la esperanza. Enseñarles la fe. Cuando algo falta. Cuando algo ellos no tienen. Algo que nunca le digo a mis hijos es no respecto a sus sueños. Cuando ellos me dicen algún día voy a conocer tal país. O me dicen algún día voy a hacer eso. Yo le digo sí, mi hijo. Vas a orar a Dios. Vamos a orar a Dios y Dios te lo va a dar. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser ciudadanos del reino. De la una oportunidad. De la segunda oportunidad. De la tercera oportunidad. De la oportunidad que se renueva cada mañana como la misericordia de Dios. La solución para nuestros hogares. La solución para restaurar el daño de los patrones de conductas. Negativos y destructivos. Extraer el cielo. Extraer el reino de Dios en mi hogar. Tienen que bajar el cielo en sus hogares. Y tienen que quitar el infierno de sus casas. Paguen el precio por hacer de sus hogares la mejor experiencia de sus hijos. Su hogar tiene que ser la experiencia más significante de sus vidas. Hacer familia. Es un aprendizaje de una sola vez. De una sola oportunidad. Una sola vez ellos tendrán cinco años. Una sola vez tendrán diez, quince, catorce, veinte. A partir de ahí en adelante no sabes cuánto tiempo más estarán debajo de tu techo. Así como ir al cielo o al infierno depende de una decisión. También hacer de tu casa un infierno. O dejar el infierno para atrás. Depende de una decisión tuya. Es controlar tu conducta. Es discernir tu conducta. Es renunciar a esa conducta tan destructiva que está trayendo división y contienda en tu hogar. La familia es una necesidad vital para todo ser humano. Allí nosotros aprendemos a amar. Aprendemos a pelearnos y a reconciliarnos. Es el primer contexto, es el primer, la primera plataforma o escenario que un niño tiene para pelear y para aprender a restaurar su relación con sus hermanos. Muchas veces, muchísimas veces, después de una disciplina a mis hijos, me siento con ellos y les he enseñado, especialmente, ahora ya son grandes, ya están más lucho en el tema. Pero cuando eran pequeñitos, cuatro, cinco años, yo les hacía repetir a ellos cómo, les enseñaba cómo pedirme perdón. Les decía, te discipliné por esto, mi hijo, yo no te pegué, yo te discipliné. Yo a vos no te pego, yo a vos te disciplino, jamás te voy a pegar. Yo a vos te estoy corrigiendo, te estoy formando. Te pega una persona que no te ama. Pero yo te amo, mi hijo. Ahora decime, mamá, te pido perdón. Y me decían, mamá, te pido perdón. Y decime, no voy a volver a hacer eso, no voy a volver. Le enseñaba, le hacía repetir. Y después le decía, bueno, ahora vamos a pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios por tu desobediencia. Tenemos que enseñarles a expresar arrepentimiento hacia su desobediencia, a la autoridad visible como la autoridad invisible. Y enseñarles que una desobediencia y una indisciplina es una falta de reverencia y de sujeción a la autoridad humana y espiritual. Porque es un mandamiento divino que nuestros hijos se sujeten a las autoridades del hogar que son los padres. Les enseño a mis hijos que cuando me faltan el respeto a mí, le están faltando el respeto a Dios. Porque están deshonrando el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. El hogar es el modelo que vos le estás ofreciendo a tus hijos. Tu casa es la guía que ellos están recibiendo para luego ellos hacer o construir una sociedad sana o enferma. El hogar es el lugar donde somos equipados para poder realizar nuestros sueños. Nos equipan en la casa, nos equipan con seguridad, nos equipan con personalidad, nos equipan con carácter, nos equipan con motivaciones, nos equipan con palabras de afirmación. Es así como le armamos a nuestros hijos para hacer gente de bien a nuestra sociedad. La familia es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Así que antes de tomar una mala decisión, pensá en qué herencia estás dejando a tus hijos. Porque tu hogar es una herencia a tus hijos. Tu hogar es una semilla de bendición para esta nación. Porque nuestros hijos serán la sanidad para nuestra nación cuando ellos estén en lugares donde estén ejerciendo su profesión, su oficio y estén influenciando a su propia generación. ¿No nos preguntamos por qué nuestros jóvenes no quieren regresar a casa después del colegio? ¿No nos preguntamos por qué quieren estar más con los grupos de amigos que un domingo en familia en la iglesia? ¿No nos preguntamos por qué para ellos siempre es pelada que mamá y papá estén con ellos? Sí, sabemos que hay etapas complicadas en la adolescencia. Pero a mí me preocupa cuando mi hijo, si mi hijo, que tiene todavía 14, pero si mi hijo tiene 18 años y sigue teniendo vergüenza de mí o de mi papá, de su papá, algo no hice bien. Algún fruto que me está dando señal de que algo no hice bien. Tenemos que empezar en arrepentirnos. Jesús se presentó a Galilea y empezó a predicar el reino de Dios diciéndole a ellos arrepiéntanse, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Crean en el evangelio. Crean que el evangelio es el reino de Dios. El reino de Dios es el evangelio. Metan el evangelio en sus hogares. Enseñen a sus hijos el evangelio que es justicia y paz. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido en la vida de ustedes. Pues, ¿qué provecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Pero si pierde su hogar, pierde sus hijos. ¿Qué provecho tengo yo de tener tantos títulos, de tener tanto éxito secular? Y en mi casa ni me quieren hablar, ni me quieren ver. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es justicia. No es favoritismo. El favoritismo es injusticia. Cuando vos estás practicando el favoritismo entre tus hijos, vos estás siendo una persona injusta. No sos un justo. Tenés que sembrar la paz. Tenés que prohibir como ley. Eso es algo que mis hijos saben. Ellos ligan porque se pelean. En casa es ley la paz. Muchas veces les he disciplinado y les he dicho, les disciplino porque me robaron mi paz. En mi casa la paz es sagrada. ¿Saben por qué hago eso? Porque mis hijos son bastante fuertes temperamentalmente. Y con más razón tengo que hacer eso. Porque ellos sí que saben, no sé, a veces pienso que tengo tres naciones ahí en mi casa. Pero les estoy enseñando también el principio de que no es el mayor servir al menor, ni el menor servirá al mayor. Todos se servirán entre ellos. Todos. Y anteayer le tuve que dar una clase de equidad a mi hija menor de nueve años. Me dijo, mamá, yo sé que cuando vos te mueras la casa va a ser mía. Mi hija, ¿qué me estás diciendo? Y sí, yo sé que vos y papá cuando se vayan al cielo esto se va a quedar para mí. Entonces tuve que sentarme y como les dije, darle una clase de equidad a mi hijo. Le dije, nunca más digas esto, por favor. Primero que nada, mi hija, falta muchísimo. Y en segundo lugar, mi amor, Emilito puede venir o Lucas y decir, ¿y por qué no a mí? Porque todos tus hermanos tienen derecho como vos. Vos no te metas en esto, mi hija. Estas son decisiones de papá y mamá que van a tomarlo en la privacidad en el futuro. No me salga con esto ahora a los nueve años. Porque si no le ponemos límite a los nueve, no sé qué me va a pedir a los quince años. Trabajen por la unidad de su familia. No consientan la división, no consientan la pelea. Muestren, enójense cada vez que hay pelea en su casa. No dejen que se normalice la conducta de contienda en sus hogares. Si mil veces sus hijos se pelean, mil veces muestren su disgusto. Porque es una conducta inapropiada y destructiva en el hogar. Las disensiones familiares. Enseñémosles el valor del espíritu de equipo. Hagan cosas juntos. Usen mucho esa palabra. Juntos. Vamos a ir juntos al cine. Juntos vamos a ir allá. Juntos vamos a ir de vacaciones. Sí, porque juntos vamos a ir a la iglesia. Sí, juntos. Juntos. A veces mi hijo me dice, ¿y por qué ella? Yo quiero irme sola contigo. Digo, mi amor, nosotros somos un equipo. Somos un equipo. Tenemos nuestros días especiales. Porque tenemos nuestros días de nena. Y hay diez nenes. Pero la mayor cantidad de días en la semana somos un equipo. Y donde nos vamos, donde uno se va, se van todos. No hay de otra. Es así. Mi casa es un equipo. Mi familia es un equipo. Entre los jugadores de un equipo se defienden, se cubren, se fortalecen, se animan. Hagan que sus hijos oren por la necesidad de su otro hijo. Ahora mis hijos están todos de exámenes. Y hoy a la mañana aparecía un chiste. Habrán pensado, mi mamá está bromeando. Pero le decía, Dara, ora por el examen de Lucas y Emilito. Ora. Lucas, ora por el examen de Dara y de Emilito. Emilito, ora por el examen. Y me miran y me dicen, ¿pero qué pasa? No. Van a practicar la intercesión por sus hermanos porque uno ora por quien ama. Uno no ora a quien le desprecia. Uno ora por quien tiene empatía. Y eso es bueno porque van a saber que mis hermanos tienen necesidades. Y si yo no puedo solucionar, puedo orar. Y mi oración puede traer una solución. Oren juntos en familia. Pidan a Dios su reino entre ustedes. Tómense de las manos juntos. Arrodíguense ahí en la sala de su casa. Y digan, Señor, te pedimos tu reino en casa. Practiquen el lavado de pies. Hagan eso. Nosotros lo hicimos durante la pandemia con toda mi familia. Recuerdo que el pastor lanzó el desafío, de hecho, a toda la congregación. Que practicaran en ese tiempo lavado de pies. Que es una enseñanza profunda que Jesús dejó a los discípulos. Y dijo, hagan esto. No solamente la Santa Cena, sino que también el lavado de pie en memoria del Señor hasta que Él retorne. Porque eso representa, siempre te voy a servir. Siempre voy a guardar tu testimonio. Siempre voy a cubrirte. Siempre voy a bendecirte. Eso representa el lavado de pie. Somos de la familia. Somos del mismo equipo. Enseñenle a sus hijos a orar conforme la palabra de Dios. Y sobre todas las cosas, pongan a Dios en primer lugar en sus vidas. Enseñenle a sus hijos que Dios está primero en su corazón. Quizás son niños ahora, pero con el tiempo ellos van a crecer. Y se van a dar cuenta si tu fe es una falsa piedad religiosa o es un caminar de dependencia con Dios. Ellos se van a dar cuenta. Ellos van a ver el testimonio de tu vida. Quizás te sientas hasta una mala mamá, un mal papá, porque fallaste delante de ellos. Y yo entiendo lo que significa ese sentimiento. Yo lo siento muchas veces. La culpa es un sentimiento que constantemente todo padre y madre está peleando. Porque queremos ser mejores padres para nuestros hijos. Pero quiero decirles que el Espíritu de Dios se va a encargar de testificar también al corazón de nuestros hijos. ¿Y saben qué? Ellos comienzan a madurar una etapa de su vida. Y se dan cuenta que a pesar que somos hombres, Dios nos hace hombres de Dios. A pesar que somos hombres. Primeramente Dios en tu vida. Dios en tu vida. Primer lugar. Primer lugar a la mañana, en el almuerzo, en la tarde. Voy a tomar una decisión financiera. Vamos a orar. Vamos a tomar una decisión de viaje. Vamos a orar juntos. Vamos a tener examen. ¿Cómo estás en tu examen? ¿Qué vas a rendir? Vamos a estudiar. ¿Cómo saliste? ¿En qué te puedo ayudar? Estoy interesada. Vamos a orar por tu examen. Gente, la Biblia tiene o no tiene herramientas para restaurar nuestras familias. Claro que tiene. Fíjense todo lo que hemos aprendido en casi 50 minutos. Hemos aprendido respuesta, gracia, misericordia, perdón tras perdón de parte de Dios. Y sí, una familia con un patrón de conducta tan malo como lo tenía Abraham, Isaac y Jacob y sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, fueron escogidos para hacer historia a la humanidad. Vos también. Vos también. Porque quizás pensaste en los patrones de conducta que heredaste de tu bisabuelo. Pero fuiste escogida por Dios. Fuiste escogido por Dios. Y hoy estás acá. Y Dios te dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás yo te voy a dar por añadidura. Mi gracia va a estar sobre tu familia. Mi gracia va a estar sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Dios va a ser bueno contigo. Gracias. Gracias por ver el video